Vos te fuiste y no sabías que no te iba a volver a ver ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer Es el viernes, todo el sábado, el domingo, yo te esperé Yo te busqué Vos te fuiste y no sabías que no te iba a volver a ver ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer Es el viernes, todo el sábado, el domingo, yo te esperé Yo te busqué Y ahora estoy a capullo, está bailando cumbia con la fiba No me olvido de nada, no me olvido de vos, no Hay un fuego que me está quemando loca por adentro Que es un fuego violento, que no se quiere caer mal No me van a ver llorando por vos No me van a ver llorando por vos No me van a ver llorando por vos Falta ahora a Feli Falta Micaela Falta Laura Falta Diana Zagachar ¿Dónde fuiste y no sabías que no te iba a volver a ver? ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer Desde el viernes, todo el sábado y el domingo yo te esperé Yo te busqué Y ahora estoy acá curiosa bailando tu día con las pibas No me olvido de nada, no me olvido de vos, no Hay un fuego que me está quemando locas por adentro Y es un fuego violento que no se quiere calmar No me van a ver llorando por vos 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 ¡Papitando! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video